hola hola amigos como están como les va saludos desde el cristal mágico canal youtube y el canal youtube mauro fernández hemos realizado este vídeo para brindarle un apoyo especial a nuestra querida estimada y amada selección colombiana de fútbol como sabemos el día de hoy tenemos un enfrentamiento muy importante frente a la gran selección de uruguay hoy 10 de julio de 2024 entonces para que pongamos esa buena energía esa buena vida buenas intenciones a nuestra selección que si se puede como dice la canción si se puede si se puede si estamos pasando bueno 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 hola un saludo otra vez otra cámara otra perspectiva diferente colombia a ganar y por favor acelerar con moderación y si desea el resultado que sea también con moderación y alegría salud de café colombiano salud salud colombianísimo entonces como decía mi hermano juan obviamente queremos que nuestra selección gane si llega a ser dios mediante si el resultado a celebrar con moderación mantener la cordura si llega a ser también como dijo el hermano juan un resultado adverso si llegamos a perder también aceptar el resultado obviamente tenemos una selección que está disparada está en su mejor momento imagínense hemos logrado igualar el registro de maturana ya 27 28 partidos ya incluso se logró superar ese registro de partidos invictos partidos sin perder vamos a ganar mis hijos los resultados adversos terminan en verso lo mismo que la selección no tienen la que ver con ni con la Matrix, entonces cualquier cosa que ocurra es bienvenida, y la invitación es a celebrar el triunfo, a celebrar la eventual derrota, porque de todas maneras ha habido un aprendizaje nacional, local, regional, excelente. Entonces, salud por el café, salud por Colombia, por nosotros y por todos los que nos acompañan. Ser felices independientemente del resultado. Salud, salud. Salud, salud. Ya. Hola, nuevamente una vez más, aquí con el compañerísimo Ulises, y con la famosísima canción, Soy Colombiano desde la cuna. Aquí ya el Ulises se fue a su zona de cacería. Agradecimientos especiales a los compatriotas que realizaron la canción, Soy Colombiano, desde la cuna, Soy Tricolor. ¿Quiénes son? Producciones, J.F., Producciones, Fotografía por Oyolo, Fotos, Artes y Músicas de Montiel Ortiz, video de Diargos, y agradecimientos especiales a los colaboradores, Daniel Victoris, Javier Pérez y María Luisa. ¡Vamos, Colombia! ¡Bravo! ¡Ánimo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Que iba Colombia! ¡Gol, gol, 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 gol